bien estamos circulando a través del bosque por detrás del campamento si encontramos con una bahía y estos senderos una rayan hay muchos el árbol típico de acá corteza colorada creo que una especie protegida la verdad un ensueño todo donde miramos invita un clic ahora vamos a buscar acá hay una una gran roca vamos a ver qué nos trae por detrás bien seguimos haciendo caminata y haciendo esencialmente fotos y vídeos tanto para fotografía como para vídeo lo más importante siempre más allá de tu equipo que puedas tener cámara celular etcétera es la luz que tenemos que tener en cuenta lo siguiente cuando hacemos imágenes como ahora donde tengo el sol en un lateral o a mis espaldas vamos a ocasionar que tengamos sombras en el lado opuesto esas sombras se van a diferenciar entre lo que podemos denominar luz dura luz suave luz dura es cuando tener la sombra bien oscura y luz suave cuando es un día nublado donde casi no hay sombra esencialmente estoy resumiendo esto para esto todas las cámaras celulares cámaras de vídeo las gopro disponen en su medio de configuración incluso en el automático la opción de configurar la medición de luz eso es esencial ahí trabaja el fotómetro el fotómetro es como un termómetro que mide la luz bien y no tenemos generalmente tres opciones lo más básico serían tres opciones de medición de luz la terminología a veces puede cambiar si es canon o es nikon o es gopro etcétera cada uno por una cuestión de patente pueden cambiar los nombres yo te voy a decir la más común se denomina la primera vamos a encontrar un cuadradito con un punto se denomina medición puntual sí que lo que hace es que la el termómetro el fotómetro de la cámara va a medir sobre ese puntito si del 100% va a registrar un 5% suponete del área donde está apuntando el puntito es decir viene el termómetro y me mide en este caso el área de sombra que lo que va a suceder la cámara le da importancia a esa área de luz por lo consiguiente la sombra va a quedar linda pero la zona con mucha luz va a quedar sobre expuesta sobre expuesta es cuando tenés mucha luz más luz de la deseada más luz del nivel adecuado de intensidad que podemos tener luego tenemos lo que es medición promediada que es un sistema donde vas a encontrar el cuadradito un circulito y un puntito en el centro que lo que hace un promedio entre la alta luz y la menor luz bien entonces va a ser un promedio dice che bueno vamos a buscar un punto tibio donde los dos queden lo mejor posible si eso te sirve cuando andas en el sendero del bosque tenés muchos claros de luz y sombras bueno lo recomendable sería utilizar ese sistema de medición bien y luego tenés medición general que va a aparecer generalmente un cuadrado vacío o a veces por ejemplo el nikon te va a aparecer como el cuadrado con una cuadrícula si eso se llama medición matricial es lo mismo sí y ahí lo que hace la máquina es darle mayor o sea le da importancia a lo que tenga mayor cantidad si vos vas a encontrar que el área donde estás trabajando tiene fotografiando o haciendo vídeo un 80% de luz la cámara le va a dar importancia hacia 80 para que salga bien y el 20 restante va a quedar sobre expuesto o sub expuesto cuando hablamos de su exposición estamos diciendo que una foto queda por debajo del nivel de luz adecuada es decir en criollo te quedó oscura si entonces esos tips para que tengas en cuenta y antes de salir a hacer la foto de la caminata o mientras que estás haciendo porque la luz cambia así que acostumbrate a ir jugando con estos dos este control muy básico flash también a la hora de hacer fotos a distancias cortas con tu celular con tu cámara de fotos lo podés hacer sí porque va a rellenar la sombra que tenés ahí a dos metros hasta ahí llega y el resto va a salir bien así que anímate a usar el flash durante el día que te da lindos resultados satura el color y da muy buena intensidad en lo que es la iluminación sigo seguimos haciendo fotos